Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Observador Internacional La Radio. Hoy es viernes 20 de enero y viernes de ¿Qué le pasa a la gente? Hola Muki, ¿cómo estás? Hola y hola, ¿qué tal? Y hoy es viernes, este es un viernes especial porque hoy asume Trump ¿Qué le pasa a la gente? Algunas de ¿Qué le pasa a la gente relacionadas con Trump? No, pero asume Trump, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le va a pasar a la gente? ¿Qué le va a pasar a la gente? ¿Qué le va a pasar a la gente? Ya de eso yo creo que vamos a tener bastantes Sobre todo si tenés cabeza de toalla. Empiezo con una muy buena noticia, muy muy buena noticia. En Italia recuerdan, ayer lo hablaron ustedes, el desastre de la avalancha causada por un terremoto Que cubrió todo un hotel con 30 personas adentro, se suponía que estaban todas muertas Porque se decía que podían sobrevivir solamente dos o diez minutos bajo la nieve Y si no, ya no se pueden rescatar. Y hoy, luego de que el gobierno italiano mandó tropas y cosas Lograron llegar al hotel y entrar al hotel y hay seis sobrevivientes No lo sacaron todavía, pero hablan. Hablaron con los rescatistas Están en un... El motivo que se salvaron es que, increíblemente, en el derrumbe del hotel Gracias a la avalancha, se rompió la loza del piso de arriba Pero no del todo. Y entonces la gente quedó atrapada en un lugar con bastante oxígeno Y por eso están vivos 36 horas después Así que bueno... Y en cuanto al frío, que decían que la otra cosa, ¿cómo se las ingeniaron? Y adentro estaba... Se conservó el calor Adentro y la gente estaba vestida o tenía ropa No, no sabemos todavía. Vamos a enterarnos seguramente el lunes y ya vamos a contar Pero seis personas están vivas, las seis hablaron Qué bueno, ¿no? Y bueno, qué bueno, sí. La verdad que bueno, sí. De vez en cuando alguna buena noticia puede llegar, ¿no? Y la otra noticia que iba a contar, que pasó totalmente desapercibida Parecía que una noticia que hubiera tomado la primera... los titulares de todos los sitios El Chapo Guzmán fue extraditado esta mañana Esta mañana nuestra, a mitad de la noche de ellos A Nueva York Donde le esperan muchos años, muchos años los que vivan Dentro de una cárcel Pero bueno, de eso se habló Si México lo hizo como gesto hacia Obama que se va O como gesto hasta Trump que viene, ¿viste? Cualquier tipo de interpretación funciona Pero me parece una casualidad, demasiado casualidad Que haya ocurrido hoy, ¿sí? Y no dentro de tres días, sino hace dos días Así que bueno, estas son las noticias, noticias Y vamos a pasar a... ¿A ti? Ah, me pregunta a mí ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Claro Yo muestro con el dedo y no tengo a quién mostrarse lo Porque por supuesto no estoy más con ustedes en los estudios del Observador Internacional Sino en una Europa con un problema climático gravísimo Y a mí siempre me sorprende que se sorprende que cae nieve No entiendo La nieve sorprende esas cosas Pero no es para hablarlo hoy Le voy a contar de Trump La primera noticia interesante Es cómo se arreglan problemas religiosos En Estados Unidos Y es bastante gracioso Recordemos que la hija de Trump, Ivanka Es su única hija Tiene hijos varones, tiene tres hijos varones Pero su hija Ivanka Se casó con un judío ortodoxo Jared Kushner Y ella se convirtió al judaísmo ortodoxo Son miembros de lo que se llama Javad Dubávich Una rama muy ortodoxa del judaísmo Y hoy es viernes Y los que no saben El viernes a la noche Es decir, cuando cae el sol Los judíos no pueden hacer ninguna labor Incluyendo viajar El problema es que esta noche van a hacer todas las fiestas Que las galas Que siempre hay el día que asume el presidente En general cuando asumió Obama hubo 20 galas 20 galas Que tuvo que ir el presidente a 20 lugares Ahora son 5 galas Para que tengan una idea Las galas Estas tienen invitados Que compran las entradas Hay que pagarlas Y en cada una de ellas Hay entre 8.000 y 12.000 personas Así que los que creen que van a ver a Trump en la fiesta Me parece que te van a llevar un chasco Pero bueno Pero el problema es que Su hija y su yerno No podrían ir a algunas de las galas En las que hay que viajar en auto Porque como dije Está prohibido viajar el viernes a la noche Todo el sábado y el viernes a la noche Que es parte del sábado en el judaísmo Pero dos rabinos Le dieron un permiso especial Para que pueda viajar este viernes a la noche Lo cual es bastante curioso Que de repente la religión Se adapta a las necesidades de fiestas De sus congregantes Los que conocen la religión judía Saben que la única excepción Para violar el sábado Y es una única excepción Es salvar una vida La propia o la de otro Es decir Si yo tengo Si una mujer está enferma O un hombre está enfermo O está por dar a luz Se permite No solamente Está obligada la persona A viajar para salvar Pero esa es la única excepción Yo no creo que acá Estemos salvando ninguna vida Fuera de la vida política Quizás de alguno que otro Pero Y son muy ortodoxos Estamos hablando De gente religiosa Hay distintos niveles de religión En el judaísmo De hecho la rama conservadora Y la rama reformista Que son dos ramas modernas Del judaísmo Del judaísmo religioso Si permiten el viajar el sábado En condiciones cualquiera Lo que sea Y acá en este caso Es bastante curioso Lo que hicieron Y con lo cual demuestran Que Dios es flexible No, es el equivalente ¿Te acordás Las famosas bulas papales? Claro, claro ¿Cómo? Y las anulaciones De los matrimonios Después de 20 años De estar casado Diciendo que no se consumó Y esas cosas Cómicas Pero bueno Hoy el judaísmo Se suma a esta cosa De la De ayornar De la religión A las necesidades políticas A la asunción de Trump De Trump, por ejemplo Sí Esa es una curiosidad Es una de las Que le pasa a la gente Y la otra Es la que les pasa A estas 100 personas Que están hoy Empleados de la Casa Blanca Que tienen 5 horas Para mudar Toda la Casa Blanca De Obama a Trump 5 horas Y solamente Los empleados De la Casa Blanca Pueden ocuparse De la mudanza Nadie más Porque es un tema De seguridad Por supuesto Entonces Estas 100 personas Van a tener que trabajar De 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 changadores De ¿Cómo se llama? De portadores ¿No? De mudadores Y es una locura Esto ocurrió Hace 8 años Cuando se mudó Obama Cuando se fue Bush Y lo cuentan Hoy en el New York Times Un artículo muy divertido Sobre como la gente Queda destrozada Después de estas 5 horas De mudanza La Casa Blanca Es gigante No es un departamento De 4 dormitorios No, recordemos que Vive Teóricamente Ahí el presidente Por supuesto Y tiene montones De cosas que tiene Que le regalaron Tiene que mudar Todo Todo En 5 horas Ese es el rancho Y otra cosa ¿Cómo? Es el rancho Del presidente Bueno En este caso Por 8 años fue Por 8 años Sí, sí Ya casi se acostumbró De hecho Vos sabés que Tanto Tanto Obama Como Clinton Bush Bush tenía su casa En Texas Pero ni los Clinton Ni los Obama Tienen otra casa Tuvieron que salir A comprar otra casa Porque En el caso de Obama Fueron 8 años Pero en el caso de Clinton Que fue además de ser 8 años presidente Fue 8 años gobernador Antes de eso Quiere decir Que viste Hacía un montón de tiempo Que no vivía En una casa normal Bueno Obama se muda A una casa Que está A unos No muy lejos De la Casa Blanca Por un tiempo Porque la hija Tiene que terminar El secundario A todo eso La familia de Trump Se queda en Nueva York Porque el hijo Está estudiando En el primario Es decir El tema De los colegios Para no interrumpir El año Por la mitad Y tener que ir A mudarse Y tener amiguitos Nuevos en el colegio ¿No? Mirá ¿Cómo respetan eso? Sí Bueno Lo hacen Para el público ¿No? El público Lo considera bien Que toman en cuenta Los hijos Y esas cosas Supongo que es eso Y otra También de la asunción De Trump Es que Trump Ayer dijo Ustedes saben De que puede llover Hoy por ejemplo Y ocurre que llueve Cuando asumen Los presidentes La primera vez Que asumió Obama Había como 6 grados bajo cero Y Obama Contaba En su despedida Dice que espera Que esta vez No haga tanto frío Porque se murió De frío La primera vez Y te acordás El que conté yo Que no me acuerdo El nombre Del presidente Que dio un discurso Tan largo Que se enfermó Y se murió Así es No me acuerdo Cuál era No, era El presidente McKinsey Y se murió Duró Su presidencia Duró 30 días Sí, pero Recordemos una cosa En ese Primero que era En el 519 Y segundo Que el frío No recuerdo A ustedes No causa enfermedades El frío Fue una casualidad Pero bueno Estar afuera Chupando frío Al darme un discurso Con 15 grados bajo cero Te la regalo Preguntándose Para qué Me metí de presidente Y la historia Es que si llueve hoy Le dije Trump dice Ojalá que llueva Le preguntaron Por qué Dice Para que la gente Vea que mi pelo Es real Y no es una peluca Vieron que el colorcito Se hizo más amarillo El color del pelo Era más naranja Está más rubio Está más rubio Sí, sí Está más rubio Y aparte Este hombre Sigue engordando No sé si lo vieron Ayer Tenía una panza Viste Ya Es para diferenciarse De Alec Baldwin De Alec Baldwin Sí, sí Y que ayer Por supuesto Hice una manifestación Y gritando Que no va a durar Más de Que no va a durar Su presidencia Y se abrazaban Entre ellos Y vamos a luchar Y no sé qué tontería La gente de Hollywood Hoy en la televisión española Escuchaba Los comentarios También que decían Que este hombre asume La presidencia Contra Contra lo que piensa La gente en Hollywood ¿Y? ¿Usted entiende Que no tiene El apoyo De los cantantes De Hollywood? ¿Y? La pregunta Y muchos cantantes Después También otra Dijo Hay un famoso Diseñador de ropa Tom Ford Que dijo Que él no va No la va a vestir A la esposa De Trump En general Se compiten Entre los diseñadores De ropa ¿Quién va a ser El que la va a vestir En los próximos cuatro años A la A la A la presidente ¿No? A la Perdón A la esposa De presidente Y él dijo Que no Y cuando le preguntaron A A A Trump ¿Qué opina? Dice Nunca le pedimos No sé Yo entiendo Dice Rechaza lo que nunca Le ofrecieron Nadie le ofreció Nada a este hombre Así que Bueno Son esas cosas Y por último Otra curiosidad Hubo un programa De televisión En 1957 Escuchen esta Es divertido Esto 1957 Hubo un programa De televisión Que era un programa De una serie De ficciones Que contaba Sobre estafadores ¿No? ¿Viste? Como los simuladores En la Argentina Sí Historia de estafadores Entonces Cada capítulo Y este Era un capítulo Sobre un estafador Que se llamaba Trump Que dijo Que puede salvar El mundo Construyendo un muro No te puedo creer Sí 1957 Lo vio hoy El video Sí Es genial Veanlo Es muy simpático Sí 1957 Trump Un estafador Llamado Trump Que va a construir Un muro Para salvar el mundo Así que bueno Con esto Terminamos De las Qué le pasa A la gente Sobre Trump Y pasamos a cosas Que vienen La primera noticia Digamos que siempre La que a mí más Me parece increíble Es En Francia La ministra de educación La ministra de educación De Francia Decidió Que las películas Que son prohibidas Para menores Para menores de 18 años Como la hay en todo el mundo ¿No? Los chicos no pueden entrar A ver películas Donde hay sexo ¿No es cierto? Ella dice que Quiere continuar Con esa prohibición A menos que En la película En vez de mostrarse Escenas de sexo Simuladas Si son reales No va a haber prohibición ¿Cómo que si son reales? Uno dice Si son reales Es peor ¿No es cierto? Si lo que se ve Es sexo real Es el famoso triple Que si no me equivoco Así es No En Francia es al revés En Francia Si son reales Dice Si es real Los chicos pueden ver Lo que no pueden ver Es simulado Claro Porno pueden Porno pueden Pero no pueden ver Bueno Es buena pregunta Porno claro que pueden Si son reales Son reales Claro es real Es real No es simulado Así es Si Entonces Esa es la conclusión Porno pueden Pero Esa cosa De hacerse El excitado No tiene que ser posta Si Tiene que ser posta Tiene que ser posta O sea que Por ejemplo Vayan sabiendo Que se yo Todos los actores Franceses contemporáneos Así es Que se van a tener Que dar En serio Si Si quieren No pueden ir a ver Los chicos Menores Para que sea Para que sea apta Para todo público Tiene que ser triple X Si Si por ejemplo Una orgía No es cierto Arrancamos mínimo así ¿No? Que no hay Mucho sexo natural No y bueno Entonces van a tener Que hacer reversiones De verano del 42 Y todas esas películas Claro La noche americana triple X Te digo Yo cuando lo leí Digo Lo voy a leer Lo voy a leer En otro lado Porque no puede ser Lo que está diciendo La ministra de educación La señora Azulay Se llama de apellido Para que sepa Ministra de educación de Francia Este Que el mundo Tenga a ver más loco Claro Es la famosa frase De Olmedo Si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer bien Si Si Eso Si Y le voy a contar Que Ya seguimos con mi